Los vecinos de San Sebastián de los Reyes hacemos mucho más uso de las bibliotecas municipales que cualquier otro vecino de la Comunidad de Madrid. Según datos de 2010 de la Subdirección General de Bibliotecas de la Comunidad, cuatro de cada diez sansebastianenses tienen el carnet de las bibliotecas frente a los 2,5 de cada diez que disponen del mismo de media en la Comunidad de Madrid, es decir, un 60% más que la media. También destaca el número de préstamos por habitante, en 2010 se prestaron cerca de 200.000 materiales entre libros, discos o revistas, lo que supone 2,23 préstamos por habitante, un 83% más que la media en la Comunidad. Son también relevantes el número de visitas. Mientras que la media en la Comunidad es de 2,4 visitas por habitante aproximadamente, en San Sebastián de los Reyes la media es de 5 visitas por habitante. Por si todavía usted no es de los usuarios activos de las bibliotecas, recuerde que en Sanse tiene tres de las que puede disfrutar, en la Plaza de la Iglesia, la Biblioteca Central en la Plaza de Andrés Caballero y la Claudio Rodríguez en la Avenida Maximiliano Puerro del Tel.